conducido por Elías Agustín Laisa Paulino de 22 años impactó a un motocar de color rojo de placa NY13439 conducido por Jairo González Pisco de 24 años el retroexcavador se dirigía a una vulcanizadora cercana para reparar el freno cuando de pronto el semáforo se puso en rojo y no logró frenar precisamente donde estaba el motocar esperando el cambio de luz fue impactado por la pesada máquina efectivos policiales intervinieron al conductor del retroexcavador y los trasladaron a la comisaría de Pucalpa para las investigaciones del caso bien amigos tenemos que irnos a la pausa comercial pero reencuéntrate y disfruta el sabor de ti